¡RFG! ¡Hombre herido! ¡Sí, lo veo! ¡Empieza! ¡Recargo! ¡Ranches en cabeza! ¡Moveo! ¡Hombre abatido! ¡Contracto al oeste! ¡Hunter 2! Mantente la presión sobre los equipos con RPG. Si alcanzan el pie de puentes, nos tocará nadar. ¡Dale, el equipo sube 203! ¡Wardlord! ¡Wardlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Solicitamos un ataque aéreo sobre el sector 2-5-2-1-7-1! ¡El blanco es un edificio de apartamentos de 12 plantas ocupado por el enemigo! ¡Fríandos al otro lado del río! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Warlord! ¡Recibido! ¡Tengo a Devil 1-1! ¡Una pareja de F-15 listos para volar! ¡Queden a la espera! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Devil 1-1! ¡Aquí Devil 1-1! ¡Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos entre Sierra Noroeste Area Knife! ¡Con dos JDAM y dos JARM! ¡Cambio! ¡Hunter 2-1! ¡Hunter 2-1! ¡Hay muchos objetivos! ¡Avá tanto! ¡Al otro lado del puente! ¡Aquí Devil 1-1! ¡D Devil 1-1! ¡El objetivo es un edificio blanco de apartamentos de 12 plantas en el sector 252-1! ¡Se relleno! ¡Sigan los sacados! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Allá vamos! ¡Blanco localizado! ¡Plantas 2! ¡Fuente atendido! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¡Vuelve a meterse en el vehículo! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Suban! ¡En marcha! ¡10 segundos! ¿Qué edificio es, señor? ¡El alto que está a la una! ¡Eh! ¡Qué edificio es! ¡El que está a la una! ¡El alto! ¡Dave! ¿Cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¡El de la izquierda! ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa se ver el peligro? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Y todo allá! ¡Matañón en marcha! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡El edificio se viene abajo! ¡Las televisiones se van a permitir esto! ¡Sigue soñando, chaval! ¡No! ¡En serio! ¡Hunter 2! ¡Nos alejamos! ¡Recibido, Hunter 2! ¡Veículos Hunter 2! ¡Cuidado con los civiles! ¡Sólo tenemos permiso para disparar en defensa propia! ¡Busquen enemigos en los tejados! ¡Tengan cuidado! ¿Ven algo? ¡Nada! ¡Esto está muerto! ¡Sí! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth! ¡Recibido, Hunter 2-1! ¡Tengan cuidado! ¡Atentos, muchachos! ¡Esto es el salvaje oeste! ¡Recibido! ¡Ojo a los callejones! ¡Recibido! ¡Tres personas en el balcón a las 12! ¡Posiblemente milicianos! ¿Van armados? ¡Negativo! ¡Se limitan a vigilarnos! ¡Nos están controlando! ¡Pero no podemos matarlos! ¡Los ven! ¡Los ven! ¡No veo una mierda! ¡A todos los vehículos Hunter! ¡Aquí el sargento Foley! ¡Prepárense para el combate! ¡Nos disparan desde varias posiciones! ¡A por ellos! ¡Hay un montón de contactos por todas partes! ¡Están ahí! ¡Aquíbrillenlos! ¡Están demasiados! ¡Arras, atrás! ¡Sáquenos de aquí, ¡venga! ¡Prener, nos estamos alejando! ¡Estamos listados! ¡RMG arriba! ¡Pusto al frente! ¡Cuidado! ¡Hijo de...! ¡Vamos! ¡Mir! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Están por arriba! ¡Apártense de las putas ventanas y aseguren el piso de arriba! ¡Vamos! ¡Mir! ¡Contacto a las doce! ¡Vale, ya lo veo! ¡No! ¡Hombre abatido! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! ¡Milatón! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Aguanten! ¡Dos, tres! ¡Estamos en camino! ¡Corto! ¡Apúrenme! ¡RPG! ¡Ojo! ¡Uno ha entrado en el aula de la derecha! ¡Hunter 2-3! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el colegio! ¡Hay mucha resistencia! ¡Recibido, Hunter 2-1! ¡Contacto a las 11! ¡Sí! ¡Blanco captado! ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡Blanco en marcha! ¡Vengo! ¡He atravesado el aula de historia! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Hunter 2-3! ¡Gracias por la ayuda! ¡Cambio y corto! ¡Recibido, 2-3! ¡Hunter 2-3! ¡Aquí Hunter 2-3! ¡Hunter 2-3! ¡Blanco captado! Creo que he visto a uno en el aula. ¡Despejado! ¡Salen dos! Hunter 2-1 a Overlord. Hunter 2-1, aquí Overlord. Informen. El colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona. Estamos acabando con ellos. Recibido, Hunter 2-1. Vayan con cuidado al punto de reunión. Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona. Recibido, Overlord. Gracias. Corto. Pelotón, vamos al punto de reunión. ¡En marcha! ¡Vamos! Vale, es mío. ¡Venga, cuidado! ¡Venga, cuidado! ¡Movimiento! ¡Granada! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Hay un blanco cerca del control! ¡Tengo un blanco! ¡Rajun, what's up! ¡En nada! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! Caballeros, enhorabuena por tomar la ciudad. Soldado Allen, a partir de ahora, me obedecerá solo a mí. Le informaré en el helicóptero. ¡Batallones, marcha! ¡Batallones, marcha! ¿Qué pinta tengo? Pareces de los malos. Perfecto para la misión encubierta. Mmm, Makarov es el trofeo. Makarov no es ningún trofeo. Es como una puta, una bestia sin compasión al mejor postor. Recuerde su nueva identidad. Lo mantendrá con vida. Bienvenido a la 141, el grupo de guerreros más selecto del mundo. Un honor, señor. ¿Cuándo veré al resto del equipo? Están de misión recuperando un módulo ACS tras las líneas enemigas. ¿Tocó mojarse? Y calarse hasta los huesos. Se acabó el descanso, Roach. Vamos. Quédese y observe. Espere a que dé la señal. El hielo está bien. Vamos. 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 Buena suerte, amigo. Nos vemos al otro lado. ¡Aguante! ¡No se suelte! Roach, compruebe su sensor cardíaco. Debería verme en la mira. El punto azul soy yo. Los contactos desconocidos aparecerán como puntos blancos. Roach, esos imbéciles no tienen ni idea de que estamos aquí. Despacito y buena letra. El de la izquierda es suyo. A la de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Uno, dos, tres. El mismo plan. A la de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Uno, dos, tres. Se avecina una tormenta. Sepáremonos. Utilizaré la mira térmica y vigilaré desde esta cresta. Aproveche la tormenta para entrar en la base. Será como un fantasma en la ventisca y los guardias no lo verán hasta que esté muy cerca. Atento al sensor cardíaco. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres? Vuelve a la vuelta. Vuelve a la ventisca. Mío. Muy bien. He pinchado sus comunicaciones. Vaya al sudeste y coloque el C4 en la estación de servicio. Si la situación se complica, habrá que recurrir al plan B. Vaya al sudeste y coloque el C4 en la estación de servicio. Se acerca un camión. Escóndase. Roach, la estación de servicio está cerca del nordeste de la pista. Espera. Veo algo de actividad en la pista. Parece que se le acercan más de 20 soldados. Esa es la estación de servicio. La encontró. Capto más tráfico de radio acerca del satélite. Un momento. Ya está. Parece que el satélite está en el hangar más lejano. Vaya corriendo. Adelante. Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre. Quizá transportes. Yo evitaría esa zona. El BMP tiene miras térmicas. ¡Salga de ahí! De la torre. Quizá transportes. Yo evitaría esa zona. El BMP tiene miras térmicas. ¡Salga de ahí! ¿Se ha dado un paseíto? Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y busque el módulo ACS! Roach, tenga cuidado. Corro peligro. Pase desapercibido y no dispare. Soy el comandante Petron. Salgan con las manos en alto. ¡Tienen cinco segundos para obedecer! Roach, pase al trámite. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No se aleje y péllese al muro! ¡Nos cubriremos con los MIG y cruzaremos la zona hacia el sudeste! ¡Vamos! 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 ¡Vaya hacia el MIG! ¡Yo lo cubro! ¡Al este, Roach! ¡Vaya! ¡Vaya hacia el MIG! ¡Vaya hacia el MIG! ¡Vaya hacia el MIG! ¡A por ellos! ¡Vaya hacia el MIG! ¡Vaya hacia el MIG! ¡A Testamento! ¡Ok! ¡Vaya hacia el MIG! ¡Vaya hacia el MIG! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bravo 6! ¡Aquí quiero 6-1! ¡Recibido! ¡Campio y corto! ¡Nos siguen más tangos! ¡Hay que dejarlos atrás! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Bravo 6! ¡Nos acercamos al límite de combustible! ¿Cuál es su situación? ¡Vamos! ¡Bravo 6-1! ¡Nos están atacando pero casi hemos llegado! ¡Espérenos! ¡Acelera a fondo! ¡Sigue! ¡Ahí está el helicóptero! ¡Vamos! ¡Bravo 6-1! ¡Nos vemos! ¡Suban a bordo de una santa vez! ¡Estamos casi sin combustible! ¡Vale! ¡Vienen en ACF! ¡Nos largamos! ¡Vamos!